Cuando está nublado sé que lloverá Y aunque llegue la noche sé que amanecerá Yo ya no tengo miedo en la tempestad Caminaré confiable porque Él conmigo está No hay tormenta que dure cuando el Poderoso aquí está No, 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 no No hay tormenta que dure cuando el Poderoso aquí está Porque Él es más, Él es más, mucho más Por eso llueve, llueve Espíritu de Dios Llueve, llueve en mi corazón mi vida Llueve, llueve Espíritu de Dios Llueve, llueve Espíritu de Dios Llueve, llueve en mi corazón mi vida Llueve, llueve Espíritu de Dios Llueve en mí Llueve en mí Llueve, llueve Espíritu de Dios Llueve, llueve Espíritu de Dios Valles oscuros No temeré ningún mal Tu me das seguridad Yo ya no tengo miedo en la tempestad, caminaré confiada porque él conmigo está No hay tormenta que dure cuando el poderoso aquí está No hay tormenta que dure cuando el poderoso aquí está Porque él es más, él es más, mucho más Por eso llueve, llueve Espíritu de Dios Llueve, llueve en mi corazón, mi vida Llueve, llueve Espíritu de Dios Llueve en mí, llueve en mí, llueve en mí Por eso llueve, llueve Espíritu de Dios Llueve, llueve en mi corazón, mi vida Llueve, llueve Espíritu de Dios Llueve en mí Llueve, llueve Espíritu de Dios Llueve, llueve en mi corazón Llueve, llueve, llueve en mi corazón, 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 mi Jueve en mí